el tritón yucateco carlos franco se convirtió en el primer mexicano en nadar bajo cero en la antártica y ponerle una corona más a su trayectoria luego de lograr otras hazañas como la triple corona de natación que consiste en completar los tres maratones de nado en aguas abiertas el canal de la mancha el canal de catalina y el maratón de manhattan este fin de semana carlos completó un nuevo reto al nadar un kilómetro en las frías aguas de la antártica todo esto empezó desde el 2016 cuando dije que iba a ser aguas frías así empecé a entrenar desde el 2016 esto llegado hace dos años pensando y visualizando ya la antártica más cerca la preparación física comenzó desde hace varios meses en yucatán donde la temperatura promedio es por arriba de los 32 grados centígrados por lo que se requirió de mucha precisión para intentar igualar la temperatura del agua que enfrentaría en aquella región su preparación mental también fue vital para convertirse en el tritón número 32 en el mundo que completó esta hazaña bueno lo que todo deportista desea es traer buenos resultados no para mí no va a ser la excepción quiero traer buenos resultados quiero hacerlo porque es un reto personal es algo que quiero transmitir y decir que si se pueden hacer las cosas que se piensan inalcanzables o imposibles previo al reto tuvo que cruzar el canal de vigen en aguas con temperaturas de entre 4 y 6 grados como parte del protocolo que se pide antes de intentar realizar la hazaña de la antártica carlos también es uno de los 10 tritones mexicanos que ha adjudicado la llamada triple corona de aguas abiertas al cruzar el canal de la mancha en 2018 la isla de manhattan en 2019 y el canal de santa catalina en california en el 2021 con 1 gracias gracias